A ver que repare esto, que me vayan subiendo el nivel de esto. Y tu retrasa a nosotros también debería poner que está a punto de subirme a nivel 2. Yo es que tengo en nivel 6 casi 7 las barreras, y lo demás al 1. Me está hablando alguien por Skype o algo. Y no lo puedo mirar. ¿Por qué estoy en la Xbox y tal? Bueno, luego en el vídeo lo editaré para que no se vea. Entonces vamos a hablar después, cuando terminemos esta ronda voy a mirar a ver que me estaban diciendo. Tu fuera. Eh no, no puedo ponerse un juego de la grabación, nada. ¿Tú qué eres? ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? Es el de la torreta por quedarse quitó allí con Juan Flicky. Eh, ¿quién? El de la torreta que nos lo mata. No, nada. Que no se quede quieto, macho. ¿Y cómo han entrado estos para empezar? Yo voy a intentar rescatarlo, pero no sé si voy a llegar. Y menos si me pongo a rajar todo lo que vea. No. ¿Está revivido? Sí. ¿Tú lo has revivido? No. Pues no he fijado que alguien hubiera subido aquí con nosotros. Están encarando por detrás y eso me subo en... Ah, puto campero. Nah, como para aceptarle, voy para allá. Le voy a enseñar como arreglamos las cosas en mi pueblo a este, de tus isótopos. Ah, que es que hay un Pikachu volador de estos. De hecho hay dos. Por mi lado no tengo más. Tienen que estar todos fuertes. Sí, debe ser. Han explotado los dos Pikachu en el aire y han matado al que había por debajo, chaval. Oh, ven aquí, Alfredo. ¡Alfredo! Mira, Juanpe, besa a mi Alfredo. Dale un besico. Dale un besico a mi Alfredo. Que el caso es que no hay nadie, así que me parece que lo voy a matar. No me hagas mucho caso, me parece que estamos tú y yo solos. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Es verdad, de repente estamos tú y yo solos. Los demás han salido. Pues no me ha puesto ningún mensaje ni nada. Ah, creo que me llevaré eso. Pues... No, la ha puesto y no nos hemos gilado. Puede ser también. Rájale, Juanpe, rájale. Mierda. Mierda, los dos solos. Sí, no, si ya te lo he dicho, le daba sal y te lo he visto. Los dos solitos. Bueno, igual, se puede aguantar. Ya. Se puede aguantar, pero... Es un poco tontería. Tanto... Tanto esperar a que sea un agente para que luego se vaya. No, no, es que el agente o se va o se cae. Yo todas las cuestiones que he jugado nunca las hemos terminado todos. O sea, hemos empezado cinco y hemos acabado, pues... Voy a reparar la torreta esta. Espérate que me den un poco de puntos. Y no sube a nivel dos, macho, en serio. Voy a comprar esta otra, macho. Solo por... Por gusto. Oye, cómprala, cómprala, cómprala. Menos mal, no la quería comprar. Ahora, ya tengo nivel dos en torretas, pero claro, luego... No sé cuánto piden para mejorarlas. De hecho, no las he visto mejoras todavía. A ver, vamos a ver. Aquí hay un grinder. Oye, chaval, ¿tú has visto el arma? No. Se hace más grande cuando la lleva cogido el grinder. Es una barbaridad. Es como el brazo, macho, de gordo. A ver, ven, dame un abrazo. Por aquí hay cantus. Eso es bueno porque el arma me gusta, ¿no? La pistola, la pistola gordo. Oh, mierda. Oye, granada de tinta también. Yo ya estoy equipado, señora. A ver si les... ¿Dónde están? A ver si les pongo por detrás. Sí, aquí están. No, 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 no. Voy, voy, voy para allá. Estoy arriba de una torreta. Vale. Estoy yendo, más. Me están acribillando ahora. Es que no están disparando todo lo que no estaban disparando antes. Bueno, da igual. Paso de ejecutarlo. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? ¡Ojo! ¡No! Lo he visto todo, macho. He vengado tu muerte con Pedro. Es que me he entretenido matando a una. Oye, que están detrás también. ¿Has revivido? Claro. Pues reviveme ahora. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un grinder? Sí, tenemos un grinder, sí. Dios, así no oculto. ¿Pero te has fijado el arma, chaval? ¡Madre mía! No, Juanse, cuidado, cuidado. No, Juanse, cuidado, cuidado. Vale. Es que tenemos por los dos lados, macho. Espérate, hombre. Vamos a hablar las cosas como personas civilizadas. ¿Por qué tanto odio? ¡Ah! Se han atascado. Es que no podemos llevarnos bien. Toma diálogo. ¿Ves? Se funcionan las cosas hablando. Queda un Pikachu. No, queda uno de estos. Le haré el Neckar. En los huevos. Bueno, nos está dando mal la cosa. Pese a que seamos cabezones. Sí. Solo dos. Vamos a poner barreras aquí de forma aleatoria. Me giraste un lado y yo otro, entonces. O nos quedamos en el medio los dos. Y ya que te veo con eso en las manos, voy a ver si hay uno por aquí. Sí, aquí hay una. A ver si se acaba esto. Y me quedo en esta torreta. Y me dejo estar en el suelo. Y cuando vengan los... los furtos. Pues vamos para allá. ¡Ay no! Quiero comprar eso. Ya no llego. Estoy subiendo lentamente, joder. Esperame. A ver, ¿vigilamos un Lakaduno al principio? Sí. Pues tú ahí y yo aquí. Sí, yo el de... Yo de la izquierda. Sí, sí, yo de la derecha. Sí te he visto. Por aquí no hay nada. Oye, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer cholazos en esta... en esta ronda para... para sumar puntos de esos. Pues con esto va a ser difícil hacer cholazos. Vienen ya de los... de los... Joder. Ya que me están acribillando. Oye, pero puede haber más grinders. Se me ha gastado. Se me ha gastado ya. Tío, qué feos son cabezones los puñeteros. ¿Cómo se llaman los de los escudos? Que no me acuerdo. Eh... ¿Lo de las granadas? Sí. No me acuerdo. Pero sí. Me están entrando. Ah, vale. Mauler, Mauler. Ups, ¿qué se va a hacer tú? Tranquilo, compre. Tengo el escudo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nada, yo intento hacer cholazos en el escudo. No puedo. ¡Puta tinta! Guay. Joder, eso se está gastado. Por detrás tenemos un Mauler. Espérate, ¿no había una granada aquí en el suelo? No, granada de tinta. Espera, tengo ya granada de tinta. Eh, tú... Tú la llevas. No, no. Estaba apuntado. Madre mía. Guaf, gracias. Ah, no, lo he matado a mi granada de tinta. Perfecto. Voy a coger más. A ver qué hay por aquí.